Shalom Siendo el mes de Tamuz, uno de los tres llamados meses negativos, vamos a crear una combinación de letras sagradas para contrarrestar y neutralizar la negatividad de este mes. Vamos a emplear el Shem o nombre número 44 llamado Ilat para endulzar los juicios que es Yud Lamed Hei, el Shem número 26 llamado Ha'a para crear orden en el caos que es Hei Alef Alef y el Shem número 22 Yeyai de tener atracción fatal, Yud Yud Yud. Estos tres nombres sagrados se encuentran dentro de los 72 Shem Hameforash o nombres del Altísimo. Aleluya, Baruch Hashem o sin Baruch. Aquí está Tamuz y los tres Shems. Los nombres sagrados que vamos a atrenzar o entrelazar con Tamuz y obtenemos un nombre sagrado de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece letras, como los trece atributos de la misericordia de Hashem, Kadosh, Baruch Hu, Aleluya. Y este nombre sagrado es... Y en los espacios vacíos donde se unen las letras vamos a colocar... Que son las letras para el mes de Tamuz, obteniendo este cántico sagrado que dice así... Y este es un Segulat para neutralizar la negatividad de este mes... Utilizando... El nombre sagrado para endulzar los juicios, crear orden en caos y detener la atracción fatal. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien. Y ahora les voy a transmitir... Un Kamehasegulat o sello... De contención o protección sagrada... Para contrarrestar la negatividad del mes de Tamuz. Aleluya, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y esto ha sido todo por hoy. Se despido de ustedes, Morena Andasota. Hasta la próxima clase de Lámpago de Mecugual. Kabbalaka 2, Aleluya. Salom Beshalom. Salom Beshalom.